Yo quería hacer un apunte, Mariló, en esto del latigazo cervical. Hemos hablado mucho de ello y un consejo, al menos práctico, contra el latigazo cervical, ¿no? Nosotros que tratamos muchos accidentes deportivos y todo, es el tener la cabeza apoyada contra el reposarazas. Siempre. Y sobre todo, si oyes un frenazo o participas en un golpe en cadena, no ponerte nunca a mirar atrás a ver qué va a pasar, si te van a chocar, porque el golpe en esta posición puede ser fatal. Si tú tienes la sensación, la impresión o la sospecha de que te van a golpear por detrás, lo primero que tienes que hacer es apoyar la cabeza contra el reposarazas. Para adelante es difícil hacernos daño, es cuando vamos para atrás. Entonces, tenerla bien apoyada. En el momento de urgencia es apoyar y esperar a que pase. Y mantener siempre, es que hay que siempre tenerlo presente, que es guardar la distancia de seguridad, que siempre recomiendan en suelo seco, 144 metros o 288, si el suelo está mojado.